Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar ya del espacio, de este espacio, de estos minutitos que hemos querido dedicar a la hipnoterapia, pues vamos a hablar ahora de viaje, que para irnos de viaje no hay que hipnotizarnos, hay que coger el coche, el avión, la bicicleta si quieres, el tren, y ganas de descubrir mundo. Francín Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy nos vamos a ir un poquito lejos, aunque nos quedamos en la península ibérica. Sí, nos vamos a ir un poquito al norte. Al norte, a Andorra. A Andorra nos vamos. País muy pequeñito, principado de Andorra, ¿no? Independiente, un país independiente, pero que bueno, que tiene mucha relación con Francia y con España. Con Cataluña, dicen ellos, y con Francia, sí. Ah, mira, ellos son muy pro-catalanes, ¿no? Sí, sí, un poquito. Sí, ¿no? Bueno, Andorra la Bella es su capital. Sí. Y es un país, como decimos, pequeñito, independiente, que no solo es la capital, sino todo lo que rodea esa naturaleza exuberante, esos lagos, esos paisajes. Bueno, un lugar, yo fíjate, yo fui de viaje, de estudio, en octavo de GB, nos llevaron en el año 92. Quiero recordar que primero fue Sevilla, luego fuimos a Barcelona, que era preolímpica en ese momento, porque todavía no se estaban celebrando las olimpiadas, pero sí que ya había ahí el movimiento. Y visitamos la Sagrada de Familia en Obra, el Camp Nou, fuimos también al Parque Güell, y un día entero lo dedicamos a ver Andorra. Y la verdad que te llama la atención lo cerca que está de la ciudad a la montaña, que es que vas andando y la montaña la tiene encima. La tiene justo encima. Es muy bonito. Luego, es verdad que también está muy bien comunicada con Barcelona, son en un trayecto de tres horas en autobús, con lo cual, ir desde Málaga en vuelo o en nave a Barcelona, y luego coger un bus, porque hay una línea directa. Diaria, que une Barcelona el autobús con Andorra. Con Alza, por ejemplo, esa compañía también la tenemos nosotros aquí. Y funciona muy bien. O sea, que la verdad que está bien comunicado. Aunque yo recomiendo que para visitar Andorra, lleguemos a Barcelona y luego alquilemos un coche. Sobre todo para visitar esos pueblos con encanto. No tiene perdón ir a Andorra y no visitar los pueblos. Claro, pueblos pequeñitos, de piedra, las casas, las construcciones de piedra, con iglesias también de estilo románico. Claro, eso es lo bonito. Si vas a Andorra, la gente va un poco de shopping. Como antiguamente íbamos a Gibraltar, por el tema de los impuestos, pues Andorra antiguamente era lo mismo. Eso se ha perdido un poco y quien va ahora a Andorra de turismo, sobre todo va o a esquiar o de ruta, digamos, gastronómica y cultural. Están los lagos de Tristaina, que son muy bonitos, espectaculares. Luego, decíamos, rodeados de montañas. Y en la propia Andorra tenemos algunas construcciones de ese estilo arquitectónico románico. Pero tienen mucho encanto esas iglesias perdidas. Porque son varios los pueblecitos que están en Andorra. Allí hay más de 44 iglesias antiguas de hace ya un montón de años. Y la verdad es que merece la pena, porque algunas sí están un poco deterioradas, pero hay otras que están muy bien conservadas. O sea, que merece la pena esa ruta cultural y gastronómica y de naturaleza. Tú has destacado también el tema del esquí, ¿no? Sí. Tienen una estación de esquí importante, pero es que es muy curioso porque parte de la estación de esquí, durante el verano, la transforman en un campo de golf. Sí, campo de golf o para hacer un montón de actividades de multiaventura. Eso también lo tenemos nosotros aquí un poco en Cerro Nevada, aunque está un poco de que no se conoce mucho. Pero aquí en Cerro Nevada, durante el verano, hay multitud de opciones para hacer multiaventura, senderismo y todo tipo de deporte. Allí en Andorra pasa lo mismo. Tenemos también el santuario de Meriselle, ¿no? Sí. Que es la basílica así como más importante de Andorra. Y yo tengo aquí un listado de pueblecitos con mucho encanto que sí que me gustaría mencionar a alguno de ellos. Porque, bueno, fíjate, tenemos Pal, Lesbons, Ordino, Fontaneda y George. Los pueblos serían algunos de los pueblos así más coquetos, más característicos del principado de este país tan pequeñito de Andorra. Pero luego tenemos también un parque que es Naturlandia. Sí, eso nada más entrar, digamos, a Andorra, casi te topas con el parque este. Es un parque de aventura, ¿no? Es un parque de multiaventura. Tiene uno de los toboganes, digamos, de la bajada con tobogán más grande de España, es unos 5 kilómetros y es toda una experiencia. Oye, ¿tú crees que Andorra, porque fíjate que está ahí tan cerca y no suena mucho, ¿no? Por lo menos, quizá a lo mejor tiene mucha relación, como tú decías, con Cataluña, pero no es un destino que esté muy promocionado, por ejemplo, para la gente de aquí del sur, que en un momento dado, no sé si es que a lo mejor viven más del turismo catalán o francés. Sí, es que nosotros, al tener aquí al lado Cierra Nevada, que digamos tenemos un poco lo que tenemos en Andorra, entonces no te pegas esa paliza de viaje para ir a Andorra, depende de lo que uno quiera hacer. Andorra, sobre todo, es un sitio de paso, estás dos o tres días, a lo mejor te vas a Marsella o haces una visita. Como complemento, digamos, de otro destino. Como complemento a un viaje, a un circuito, exactamente. Ah, bien, bien, bien. Por ejemplo, alguien que tú haya pasado por tu agencia y que haya ido a Andorra, ¿qué es lo que ha hecho? A lo mejor ha visitado antes Barcelona y ha ido luego a Andorra o...? He tenido un poco de todo, he tenido gente que ha ido a Egiar, a Andorra, a Gran Viglia, y he tenido familias que han hecho un pequeño circuito, Barcelona, Andorra, luego se ha ido a Marsella, por ejemplo. Han hecho un triángulo muy bonito y se han ido, lo que yo les he recomendado que han hecho luego, ha sido en coche. Oye, Francis, ¿y en Andorra cómo se paga? ¿Con euro, entiendo? Con euro, es la moneda válida allí. Sí, euro sin problema. Estupendo. Y luego hablan español, catalán, francés, andorrano que yo sepa no existe. No, yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Oye, por cierto, llevamos un tiempo sin hablar de destinos internacionales, bueno, Andorra es un destino internacional. Sí, se puede ser un país, claro. Pero yo te voy a proponer para dentro de dos semanas, más o menos, pues me gustaría hablar de tres provincias que creo que nunca hemos hablado y que pertenecen a Castilla y León. Salamanca, Segovia y Ávila. Castilla y León es bastante amplia y podríamos dedicar algunos programas, por ejemplo, por comunidades. Y en este caso, pues centrarnos en esas tres provincias para, a lo mejor, más adelante, pues tocar otras. Pero yo creo que son tres provincias que están muy próximas y tienen mucho que mostrar. Muchísimo. Aparte, hay circuitos ya elaborados de que se pueden visitar tanto en grupo como individualmente, con lo cual es un buen destino hablar de... Bueno, pues dentro de dos semanas aproximadamente hablaremos de Ávila, de Segovia y de Salamanca, ¿eh? A mí me encanta esa plaza mayor de Salamanca, que es preciosa. Y luego, bueno, Segovia, el Alcázar de Segovia, el Acueducto, las murallas de Ávila, en fin. Y esa gastronomía que hay. Y la gastronomía, aparte del cochinillo, que hay mucha más gastronomía, no solo el cochinillo. Pues hablaremos de todo eso dentro de dos semanas en un viaje a... Hoy nos quedamos con esa recomendación y recapitulando como destino a Andorra, como complemento, decíamos, de otras visitas, como puede ser Barcelona, decías tú también Marsella, ¿no? Bueno, pues para viajar hasta Andorra lo suyo decías que es AVE o avión a Barcelona. Y luego coger una línea o alquilar un coche o coger la línea de bus. Muy bien. Pues, Francis, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.